¿Qué es el programa de gestión activa para la inclusión en Guipúzcoa? Dentro del plan El Carrequín y el objetivo es facilitar y promover el acceso al empleo a personas en situación o en riesgo de exclusión, implementando medidas de acción positiva y de mejora de la empleabilidad que promuevan y refuercen la inclusión sociolaboral de estas personas. ¿Para ello qué hacemos? Pues trabajamos con las personas y trabajamos con las empresas. A mí me gustaría, de todas formas, destacar varias cuestiones que han aparecido a lo largo de la jornada y creo que muchas de las cuales compartimos desde SARTU. Para SARTU ha sido muy importante la inclusión laboral como un eje integrador de las personas en situación de exclusión. Desde siempre hemos hecho una apuesta en ese sentido y parte de nuestra acción ha venido por promover itinerarios que posibilitaran al final un empleo a las personas a las que nos dirigimos, a personas en situación desfavorecida. Porque el empleo siempre nos ha parecido que promovía una integración de derechos y ciudadana de participación como todas las personas que vivimos de nuestro trabajo. Pero también es verdad que en estos últimos años aparece lo que ya no quizás es tan nuevo, es los trabajadores pobres. Y también agradecer a Begoña Pérez Herán, lo que ella planteaba esta mañana en relación a si en las situaciones de exclusión en las que están algunas personas, en el momento en el que están el empleo es la única solución o la única propuesta que podemos hacer. Hoy aquí han aparecido muchas cosas y yo creo que nos aportan cuestiones a plantear y cuestiones a reflexionar que creo que nos van a permitir abordar la cuestión de la inclusión social quizás con otras miradas. Pero bueno, concretando y dirigiéndome un poco a hablaros del programa o del servicio que es la gestión activa de inclusión, pues nosotros destacaríamos que trabajamos con las personas y que trabajamos con las empresas. Queremos y queremos partir en el tema del acceso al empleo de dos cuestiones o dos principios básicos que nos gustaría que se dieran. Y uno es velar por que las ofertas no sean discriminatorias y que intenten promover la igualdad de oportunidades para todas las personas. Y por otro lado, captar ofertas legales y con condiciones laborales dignas. No todo lo que nos llega es así. Bueno, es parte de nuestro trabajo también velar por que estas cuestiones se cumplan. Y en definitiva, lo que hacemos es buscar información del mercado, buscar cómo está en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, las tendencias, las políticas, los programas de ayuda a determinados colectivos. Buscamos también información comarcal. Nosotros trabajamos en Guipúzcoa e intentamos saber todo lo que tiene que ver con ocupaciones, con sectores, con requerimientos laborales, con condiciones laborales, con políticas de recursos humanos, etc. Intentamos hacer, bueno, buscamos una prospección de mercado y de búsqueda de ofertas. Nos parece muy importante promover la responsabilidad en cuanto a las empresas, la responsabilidad social, sensibilizarlas en relación a esto, a que supone una mejora en su imagen corporativa, a que visualiza un equilibrio entre los beneficios y el interés social, a que aumenta la cohesión social. Con relación a las empresas también, desde GAI buscamos, y nos parece muy importante, todas las fases que se dan, desde el inicio de conversaciones con una nueva empresa, las visitas, los seguimientos. Nos parece muy importante también el tema de empresas dianas. Nosotros nos dirigimos a personas en una situación desfavorecida, de vulnerabilidad, y en general son personas que no cuentan ni con grandes titulaciones, ni cualificación, ni gran experiencia laboral. Tenemos que identificar empresas dianas que promuevan y faciliten empleos a estas personas. Velamos por el cumplimiento de la ley de protección de datos. Bueno, es decir, con las empresas intentamos estar con ellas en todas las fases que nos necesiten. En algunos casos, incluso, pues, aclarando, digamos, las adecuaciones a los puestos de trabajo, que, bueno, no todas las empresas tienen los mismos recursos, ni departamentos de recursos humanos, ni... hay empresas muy sencillas, hay empresas que son autónomos. O sea, hay que decir que nosotros tenemos que tener flexibilidad para adaptarnos a esas empresas, a sus necesidades, recoger bien lo que necesitan y intentar buscar personas que puedan cumplir sus necesidades. En relación a las personas, digamos que lo que venimos haciendo es aclarar con ellas también su diagnóstico de empleabilidad, ver en qué momento están, ver qué puntos fuertes tienen, ver qué acciones tienen que realizar previas, quizás, para llegar a encontrar un puesto de trabajo adecuado. Aclarar en muchos momentos, pues, Begoña también, quizás, bueno, nosotros lo constatamos, quiero decir, hay a veces presiones para que las personas acepten puestos o se presenten a puestos de trabajo, cuando en realidad muchas veces trastoca toda su organización familiar y personal, y a veces nos dicen sí, cuando en realidad es no. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aclarar bien esas situaciones, tenemos que darle confianza a las personas para que, si realmente quieren acceder a ese puesto de trabajo, lo hagan, y no sea por presiones o por miedos. Hay que aclarar si tienen disponibilidad horaria, si creen que pueden tener los conocimientos y las competencias técnicas, no vale quizás meter a todo el mundo con calzador, o pensar que cualquiera vale para cualquier cuestión. Lo cierto es que todas las personas valen para trabajos, pero tendremos que buscar el trabajo que es más adecuado a cada persona. Y esa es parte del trabajo que venimos haciendo. Cuando se produce alguna contratación y se da, tenemos resultados relativamente buenos, que además, digamos que no solo proporcionan personas adecuadas a las empresas, sino que también refuerzan otros servicios que tenemos. Cuando tenemos compañeras que trabajan en orientación, en formación, que al final ese trabajo que se hace ahí logre ese éxito de encontrar un trabajo, refuerza todos esos otros servicios, porque de alguna manera nos posibilita a todos pensar que se puede llegar a conseguir. Cuando los, digamos, dentro de gestión activa de GAY, gestión activa para la incursión, se producen contrataciones, también hay un servicio que ofrecemos a las personas o a las empresas. Hemos constatado, no sé si hay una botella de agua, pero es horroroso, perdón. A lo largo de estos años hemos visto que se producían contratos, que se producían las personas que contrababan empleo y balanza de empresas, pero terminaban o se finalizaban antes de lo pactado, es decir, que no había un entendimiento entre o por parte de la persona en relación a ese empleo que se le había ofrecido, o por parte de la empresa con relación a las competencias y a la disponibilidad de las personas. Hemos ofrecido también un servicio de intermediación y mejora, en el sentido de cuando alguna de las dos partes nos pide una intervención, mediamos, mediamos para el buen entendimiento, mediamos para que lo que de alguna manera no está funcionando, funcione. Y nos parece que es muy importante mantener y reforzar ese tipo de mediaciones, porque va a favor de que haya un entendimiento entre las partes, que además de cara al futuro influye y determina poder tratar las cuestiones o los malos entendidos de otra manera. Nos parece que trabajar desde ahí, que seguir promoviendo el acceso al empleo a personas en situación de exclusión mejora la capacidad de las personas, mejora a veces también su situación económica, por supuesto, y mejora el sentido de utilidad que las personas tenemos y que necesitamos ejercerlo. Para nosotros es muy importante mantenerlo, es muy importante seguir trabajando desde ahí, a pesar de lo que comentamos, a pesar de que encontramos que está ocurriendo, que a veces el empleo es muy precario y que no posibilita una integración con continuidad y con dignidad. Pero nos gustaría seguir teniendo el apoyo de la administración y nos gustaría seguir manteniendo y ampliando en la medida posible de lo posible dicho servicio, porque insistimos promueve y posibilita inclusión social. Gracias. 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 Gracias.